Ay, cómo se mueve, mi corazón se para, por poco se muere Mira cómo baila, ay, cómo se mueve, mi corazón se para, por poco se muere Mira cómo baila, ay, cómo se mueve, mi corazón se para, por poco se muere Cómo quisiera bailar, cómo está bailando, mi maravilla se va plagando Ya viene de ella, con su tumbao, con su tumbao y su bailarina Con la vida, con la vida, con la vida Mira cómo quisiera bailar, con su tumbao y su tumbao y su tumbao y su bailarina Ay, cómo se mueve, mi corazón se para, por poco se muere Ya cómo baila, ay, cómo se mueve, mi corazón se para, por poco se muere ¡Que con la fe y me va la noche! ¡Ay, Dios mío! Y sigue la noche todo vacilando Mi bailarina sigue acabando Y sigue ella con su tumbao Con su tatu y su oiga negao Toda la vida y todo la vida Todos quisieron bailar como ella Ella es la estrella, mi bailarina Ella es la rena de la noche Mira como baila, ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se mueve Mira como baila Esa viva, Dios mío Ay, ay Mira como baila Nadie no gana En el sueño es soberana Mira como baila Ay, en Colombia se gana el fondo y se fue para La Habana Mira como baila En la rutina y la vallana se fue volando Mira como baila En Puerto Rico la noche puso a su movimiento Mira como baila En el sueño de los bailadores se van corriendo Mira como baila Y en la rutina y el sueño de los bailadores se van corriendo Ay, Dios mío Mira como baila Mira como se mueve esa barbita Ofréndeme Salud Ay, que lindo Ay, que lindo Mira como baila Mira como baila Nadie no gana En el sueño de los bailadores se van corriendo Mira como baila Ay, ay, ay Mira como baila Que linda Mira como baila Mira como baila Mira como baila Fui